La investigación reveló que la Municipalidad de Trujillo, a través de la firma de su mismo alcalde, no de cualquier funcionario, autorizó el financiamiento de cerca de 30 fiestas a trabajadores de la Municipalidad, fiestas con orquesta, con música, con bebida, con alcohol. ¿Por qué? Porque los trabajadores municipales organizados en sindicatos no tenían una muy buena relación con la gestión municipal del alcalde, que era como que un alcalde ha recién llegado. Entonces la investigación descubre esto, esta lista de 27 fiestas, para ser exactos, financiadas con dinero de las subvenciones sociales, dinero que debió servir para financiar a bomberos, asilo de ancianos, albergues de niños y diferentes causas sociales, se usó medio millón de soles, estamos hablando de 220 mil dólares, para financiar durante 4 años 27 fiestas por montos en verdad bien altos. Bueno, los motivos están ahí, celebración del Día del Trabajo, celebración del Día del Padre, celebración navideña, aniversario del sindicato por montos, el más alto es de 49 mil 500 soles, esto es como 20 mil dólares para una fiesta y como en los otros dos casos, lo que tocaba era meternos a la fiesta, buscar cuál era la siguiente fiesta en ser organizada, así que conseguí un amigo, le dije, tienes una cámara así, mira, métete a grabar esto y pues eso pasó y ahora también se los voy a mostrar. No era en cualquier fiesta, ¿eh? Gracias ingeniero César Acuña, entre donde se encuentra sabemos que siempre está cuidado también de algunas cosas. Con bailarinas además. Esta fue la última pieza que había financiado antes de que salga la intensidad. Salud. Bueno. Gracias. 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 Gracias.